Hasta que el dinero no se... Es increíble, retrasarse en una boda 15 minutos. Ay, Dios mío, qué emoción. Y eso que yo no soy el que me caso, fíjate. Qué barbaridad, ay, Dios mío. Ahí viene el padre, ahí viene el padre, ahí viene el padre. Señores, disculpen, lo siento mucho, pero las novias no han llegado y voy a tener que cancelar. ¿Qué qué? No, no, no. Oiga, 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 usted no puede hacer eso. Nos tiene que casar. Como diría, diría el compañero Jiménez, ay, Dios mío, ¿no se habrán arrepentido? Pero qué ruido es ese, pero qué ruido es ese. ¿Cuál ruido? ¿Cuál es ese? Qué barbaridad. Mi novia. ¡Ah! 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 ¡Hija, hija! ¡Todos ya! ¡Ay! ¡Y los hermanas! ¡Ay, Dios mío! ¡Al brazo! ¡Milabros! ¡Ay, Dios mío! ¡Milabros! ¿Cómo estás? Pero ¿por qué vienen en esas motocicletas y con esos rebeldes invitados a mí? El padre ya llegaron. ¿Nos puede casar, verdad? Sí, padre. ¡Sí, padre! ¡Sí, padre! Bueno, está bien, está bien. Los caso, pero una ceremonia rápida Entonces hay que casarlo de volada Pero no falta ninguna de las novias No, no, no Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No, vinieron todas Bendito sea Dios, pero ya saben lo que tienen que hacer Pero rápido, por favor Gracias, señor cura, gracias Qué bonitas vienen las quinceañeras Son novias, no quinceañeras Si no es bautizo Ay, qué bueno que no es bautizo porque no traigo para el bolo Revis Encárgate, por favor, de organizar a las novias Que entren rápido No se preocupen, ustedes entren Yo ya me sé el orden, yo las hago De acuerdo, órale Ya, 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 ya Rápido, tiene que ser una ceremonia rápida Así que, a ver, el velo, el velo, el velo Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Cuidado, cuidado Cuidado Silencio, por favor Amados hermanos Estamos aquí reunidos para celebrar ante los ojos de Dios El matrimonio El matrimonio de estas hermosas parejas Si existe alguien que tenga algún impedimento Para que alguna de estas parejas No celebre la unión ante Dios nuestro Señor Que hable ahora o que calle para siempre Padre, padre Padre Por favor, padre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Padre Por las prisas Ramírez nos colocó a las parejas equivocadas Ramírez Ramírez ¿Dónde estás? Ven para acá Ramírez, Ramírez Podría poner en orden, por favor A las parejas adecuadas Sí Encantado de la vida Silencio, por favor Ya no hay ningún impedimento Pues entonces guardemos silencio Siéntense, por favor Este es un momento muy especial para todos ustedes Porque cuando Dios bendice un matrimonio Está bendiciendo el amor Les recuerdo que el matrimonio se basa En el amor, el respeto Y sobre todo El sincero deseo de formar La base de una relación sólida Que será bendecida por Dios Una familia El único camino para la felicidad Y para que una familia y el amor perduren Debemos abrirle la puerta al respeto Y la tolerancia Para jamás permitir Que el dinero los separe Un compromiso ante los ojos de Dios terminará Hasta que la muerte los separe Se ponen de pie los novios Los novios toman el anillo de la novia, por favor Y se lo colocan en su mano derecha Diciendo Recibe este anillo Recibe este anillo Como signo de mi amor Y de mi fidelidad En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora las novias hacen lo mismo Y dicen Recibe este anillo Como signo de mi amor Y de mi fidelidad En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora tomen las arras por favor Y se las entregan A sus nuevas esposas Gracias por aceptarme nuevamente en tu vida Dios sabe que seguimos siendo marido y mujer Quiero que sepas que Nunca dejé de amarte Y que no me voy a volver a ir nunca más Te estoy preparando una sorpresita Voy a tener que salir unos días Pero regresando Nunca más me voy a ir Vamos a estar juntos Ahora sí para toda la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo hubiera estado muy bien Si mi hijita linda Vicky Hubiera venido Pero Dios sabe Que no hubiera sido correcto Yo la conozco bien Y quién sabe Qué estará tramando ¡Afrí en mi Padre! ¡Afrí en mi Padre! ¡Afrí en mi Padre! Rafael Medina Núñez ¿Aceptas por esposa A Alejandra Álvarez del Castillo? Sí, 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 sí Sí, acepto Alejandra Álvarez del Castillo Fernández ¿Aceptas por esposo A Rafael Medina Núñez? Sí, acepto ¿Aceptas como esposa? Sí, sí, acepto Habiendo manifestado todo su voluntad ante Dios Todopoderoso de unir sus vidas, concluimos nuestra celebración, se ponen todos de pie, recibamos la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señores, pueden besar a sus respectivas esposas. ¡Aplausos! 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 Su atención, su atención, no se muevan Les voy a tomar una foto No, 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 no estén, Asetina A ti no te salen las fotos, ¿eh? Es que yo no sé de cámaras modernas Pero ahora traje la de mi abuelito No, pues con esa menos Acomódense, acomódense Foto, 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 foto No se muevan, no se muevan, no respiren ¿Listos? Pajarito, pajarito No, no Vámonos, vámonos, vámonos No, Cristianas Ahorita regreso Permiso Salud Hijo ¿Qué pasó, papá? Un momentito, por favor Ven, te quiero enseñar algo Un momentito Luego hablamos de mi hija Luego hablamos Un momentito Sí, papá Te quiero enseñar algo, hijo Sí Es una pequeña sorpresa que te quiero dar ¿Ah, sí? Es una cosa que no he olvidado ¿Eh? ¿Te acuerdas? Tenía siete años de edad Siempre he conservado esta foto Siempre la he llevado conmigo, ¿sabes? Gracias, papá Bueno, pero No entiendo ¿Cuál es la sorpresa? Hijo, desde niño te encantaba cantar No sé si te acuerdas Pero en todas las fiestas Querías cantar Cuando íbamos El 12 de diciembre A la basílica Te gustaba cantar Las mañanitas a la virgen Te gustaba vestirte De charro Sí Hace tantos años Que no te veo, hijo Te quería preguntar Si ese sueño Que alguna vez tuviste Que me dijiste Yo quiero ser cantante Yo quiero cantar ¿Sigue siendo un sueño para ti? ¿Quieres seguir cantando? ¿Es una ilusión tuya? Bueno, no sé Si quiero ser un cantante Pero de que me gusta cantar Me gusta cantar Sí Entonces sí te tengo una sorpresa Pero entonces, ¿cuál es? Ven, ven ¡Rafita! 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 Gracias Muchas gracias Muchas gracias Me salió bien Pero es como un traje profesional Tira, tira, tira Oye, mi hermano De verdad, sensacional De verdad, Rafita Pero, ¿sabes? Estoy sorprendido Porque ¿De dónde sacaste esos trajes? Porque se ven carísimos Están preciosos, ¿eh? Pero carísimos deben ser, ¿verdad? De verdad que sí ¿De dónde salieron? Bueno, lo que pasa es que esto es parte de la sorpresa que me tenía mi papá Es que él se acordó de que cuando estaba yo muy pequeño Pues me gustaba cantar De hecho, mira Aquí tiene una ¿Cantaban, chiquito? Sí, que me gustaba, ¿no? Siempre has cantado Entonces, él conservó esta foto por muchos años Y estoy aquí vestido de charro, mira Chiquito Pero bueno, bueno, bueno Eso es nada más este Ah, ahí está el chimuelo aquí Mi amigo el chimuelo Mi amor, estás precioso Y los trajes se te ven hermosos Muchas gracias, muchas gracias ¡Cantaban, chiquito! 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 Me ha enseñado usted que la burguesía y las comodidades que da el dinero son lo máximo. Hasta que el dinero nos separe, haremos realidad este romance que nació.